El equipo dice Viaje Obstáculos Muerte Miedo Libertad La Sagrada Imagen Le echamos la culpa al primero que cruza el río ¿Sabes? Que siga Allá Del otro lado del río Hay algo ¡Tiene oro! ¡Nunca se le acaba! Aquí tiene Mi padre hace un año se internó a explorar del otro lado del río y no regresa No mañana, no ayer Ahora Ahora es el tiempo La autoridad siempre tiene que estar de la mano con Dios Hay otro motivo Creo que ha llegado el momento de compartir con ustedes La verdad de mi búsqueda Y pedirles que me ayuden Hay silencio No 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 Más hay que rendirse Papá Siempre me lo dices Siempre me lo digo ¿Para qué es esta vida? Pero Yo no creo en esas cosas Todo está dentro del plan de Dios Nada es tan malo para un hombre Lo único indigno es no enfrentar las pruebas En la selva no hay estrella Subtitulado por Jnkoil Las películas deientes Sab investigation